Cerca de 550 personas participaron en el 7º Congreso Internacional de Ingeniería Civil el pasado 8 y 9 de mayo. En el marco de este evento se realizaron seis cursos de certificación internacional, 34 ponencias y se trataron temas como los recursos hídricos y ambientales, geotecnia, vías y transporte, entre otros. Estoy muy feliz de estar aquí en Tunja, en este Congreso. Agradezco muchísimo la invitación porque me ha permitido no solo presentar el trabajo que desarrollo en Brasil e intentar infundir un poquito de ganas de mejorar también el tema de los residuos aquí, pero también involucrar a la USTA con la que tenemos convenio y realmente queremos trabajar. Entonces estoy muy feliz de estar aquí. Les felicito por la excelente universidad que tienen y buen trabajo a los estudiantes, fuerza, que vale la pena. Asimismo, la Facultad de Ingeniería Civil recibió un reconocimiento por parte del Honorable Consejo Municipal de Tunja por su labor educativa en la región. Este reconocimiento, digamos, es un premio y es una visualización clara hacia la parte externa de la universidad de lo que significa el hecho de llevar procesos académicos claros y de calidad. Pienso que, aparte de haber obtenido este reconocimiento por parte del Consejo Municipal, pienso que ese reconocimiento precisamente está anidado a un reconocimiento previo, que fue la obtención de alta calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional en su Consejo Nacional de Acreditación. Por último, el Congreso Internacional de Ingeniería Civil fue un espacio que permitió a la comunidad académica el intercambio de conocimientos y saberes. Del mismo modo, reforzando el ámbito académico, investigativo y la responsabilidad social a nivel regional, nacional e internacional.